Desde un tradicional champurro, asistencia médica, de derechos humanos y hasta un masaje relajante para soltar el estrés, es lo que las damas del voluntariado de la Secretaría de Gobierno junto a Protección Civil y Derechos Humanos ofrecen a los paisanos en su llegada a Hermosillo. Sí, así es, estamos ahorita precisamente ya listos para arrancar con estos trabajos. A partir del día de hoy, bueno, estamos colaborando aquí con este evento del voluntariado de la Secretaría de Gobierno, igual, para brindar orientación, para atender alguna queja posible que se pueda presentar de los paisanos que están viajando, pero también estaremos instalados en los diferentes puntos, en las casetas a la salida a Guaymas, en diferentes puntos estratégicos para brindar esta atención. Como un programa piloto que esperan sea emulado en otros estados y municipios, es lo que aspiran estas mujeres y hombres, para que el paso de los mexicanos residentes en Estados Unidos sea placentero. Los voluntarios instalaron sus carpas y servicios desde las 7 hasta las 12 horas en el kilómetro 10 de la carretera internacional, a donde una gran cantidad de viajeros llegó para descansar y ser atendidos sin ningún costo, acción que fue agradecida por los paisanos. Para Puerto Vallarta. ¿A Puerto Vallarta? Claro que sí. ¿Ustedes dos no son originarios? Mi esposa es de Puerto Vallarta y yo al estado de Zacatecas. ¿Zacatecas? Sí. ¿Y vienen a quedarse o vienen nada más a pasar las vacaciones? Vacaciones, señor. Vacaciones. A dejar el dinero. Oh, qué bien. ¿Y cómo ha estado el trayecto? Bien. Sí, está bien. ¿No han tenido problemas? Hasta ahorita todavía no. De aquí para adelante a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Cuánto llevan de camino? Yo salí ayer de Fresno a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? Sí, señor. ¿Y cómo ha visto la estancia ahora? Se mira bien hasta ahorita, gracias. ¿Cuántos años tienen viniendo para acá? ¿Seguidos? Sí. Uy, ya varios. ¿Varios años ya? Sí. En la troca, tres. ¿Tres? ¿Y cómo han visto con esto ahora? Está muy bien, está muy bien. Gracias, felicidades. ¿Les ayuda? Claro que sí, mucha información. Oh, qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.